Bienvenidos de nuevo al vídeo que todos os estabais esperando, sobre todo K. Sí, sí, sobre todo yo. Sobre todo él. Como os prometimos, aquí traemos la contraparte del vídeo de waifu de Zelda. Así que tocaos por bandos esta vez. Así que ya sabéis, si queréis más, dadle a like, suscribíos y a ver si algún día podemos llegar a coagornar para un paquete de pipas. Sí, lo añadiremos a los vídeos, los chasquidos de las pipas abriéndose. Eso cuando por fin tengamos mil suscriptores. A no sé que sea Tijuana, que entonces también se escuchará cómo solvemos la Tijuana de la pipa. Bueno, eso ya se ha ido perturbador. Bueno, vamos al lío. Primero es... Rabio. También más conocido como... ¡Ah! Spoilers. Este yo creo que es tremendo muerda almohadas. Sí. Es la contraparte de A1 que no es un muerda almohadas para nada, así que yo creo que es tremendo muerda almohadas. Sí. Porque luce igual que alguien que... Cabe aclarar aquí un segundito. La categoría muerda almohadas no es para nada despectiva. Es para evitar que nadie se ofenda. No lo decimos en el mal sentido. En el sentido divertido de la palabra. Respetamos aquí todas las opciones de amor existentes. Dicho esto, Yuga. Yuga... La verdad es que... Se parece a un payaso, yo no tocaría ni con palo. Ni yo, la verdad. Y mira que tiene el 1 en la mano, eh. Pero no me dejaría tocar ni por el palo. No... Fue la Yuga. Este es el tío de Link de la Link to the Past. Este señor es un héroe. Así que, como poco, pasable. Como poco. Adonis porque es un crack. Sí. He dicho como poco, ¿no? Como máximo. Como máximo. Oye, es su máximo. Vale. El jefe Goron de la... Dea de Abrieto de White. Sí, también en Tears of the Kingdom, aunque... Bueno, no ocurriremos en spoilers. Sí. A ver, este hombre ya no puede llegar a Adonis porque con el pedazo lumbago que me lleva y la artrosis que me lleva en la espalda, el pobre ya no llega. Sí, no sé, pero una hostia suya y te quita el resfriado. Ajá. Ajá. Como muerde almohadas, no sé si tampoco llega tampoco porque... Creo que... Adonis bajo, quizá. Seguro. Ha tenido mucho en esa espalda. Eso no lo digo. Ha tenido el peso de una tribu en la espalda. Y lo sigue teniendo, por desgracia, para él. Vale. El siguiente... Del caserío me fío. Del caserío me fío. A ver, es que Cass... Cass... Deja mucha huella, sobre todo cuando te da pistas sobre las pruebas heroicas. Cass es un Adonis de la vida. Sí. Es que encima tiene el perfil de Adonis, ¿no? Sí, sí, sí. No hemos puesto la categoría metrosexual, pero yo creo que le podríamos incluir como metrosexual. Adonis es metrosexual, más o menos. Sí. Oh, no. El siguiente es... No me acuerdo el nombre, pero... Ah, yo tampoco. El de la tienda de los monstruos. Sí. Yo no lo tocaba ni con un palo rosito, pero... Estoy de acuerdo en esta afirmación. El mayordomo del rey Zora. Es el consejero, es el... Ah, ¿sí? ¿Es el consejero? Sí. Es que tenía porte de mayordomo. Es como el... Sí, pero es como el primer... Es un sirviente. No, no es un sirviente. Sí. A ver, tú es un sirviente. Sí, pero... Tiene caché dentro del sirviente. Tiene caché. Como muchos... Como poco su secretario. Vale. Tengo sentimientos encontrados con este hombre porque al principio te trata de poco menos que mierda. Simplemente porque... Por racista. Porque eso es racismo. Lo de este pez es racismo. No tiene otro nombre. Lo que, bueno, al final se da cuenta de que en realidad la pobre Mifa estaba enamorada de Link. Y que todo era bonito. Y luego trata bien a Link. Así que... Es un tremendo amor de armadas porque siempre está al lado de la realizora. Sí. Sí. A ver. Teba. Teba, teba. Teba te va a empotrar como te pille. Sí. Teba te va a empotrar como te pille mal. Teba, sí. Teba, creo que entra en tremendo empotrador. Sí, sí, sí. Tenemos al primer empotrador. De la noche. Ahí que tenemos al Super Mario pescando. No, es el pescador de Link's Awakening. Sí, a ver, todos parecen Mario. Cuando solo pensábamos que era Talon el único. Vale. Pues este señor no recuerdo mucho de él. Lo dejamos aquí. Pesca cosas. No hace mucho más. Link the Awakening. Link the Link's Awakening. Pues... Hombre. Ah, el muñequete como un muñequete está guapo. A ver, Link the Awakening. Es épico. No es tremendo empotrador. Es un Adonis alto. No, pero es un Adonis. Es un Adonis. A ver, tiene fronte guapé. Tiene a Marin. Sí. Así que... Solo por eso... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! Se resistía, ¿eh? Se resistía muy bien. Y otra resistía. Vale. El de Jete de los teléfonos. Jete de los teléfonos. Eh... A ver. Yo diría que... Sí estaría entre pasarlo y muerde de almohadas, ¿eh? Porque... A ver... A ver, va. Tiene pinta de haber tenido mucha vida pasada este hombre, ¿eh? Jajaja. Los teléfonos los lleva al día. Sí. Yo... Sin él no tienes pistas. Yo lo pondría en muerde de almohadas, sí. ¿Sí? Eh... No llega a Donis. Este hombre ya no llega a Donis. Bueno... En su momento incluso pudo ser un tremendo empotrador, pero estamos juzgando su situación actual. Así que... Jajaja. Ostra, este no es el de la tienda. Este no es el primo perdido de Palpatine, que te electrocuta así, intenta robarle algo. Este señor es tremendo empotrador. Sí. O por lo menos electrocutador, pero a ver... Como te pille mal, como te pille vendido... Sí, vas a tener una noche eléctrica, sí. Te rompe el culo de una manera... Jajaja. Te lo rompe todo. Sí. Vale, aquí tenemos otra versión de Super Mario. Esta... ¿Darín, no? ¿Padre Marín o...? Creo que sí. Otra versión de Super Mario. Sí. Mmm... Vale. Mmm... Hombre, es el padre de... una de las muchachas más guapas de la saga, así que... Pero eso es el padre. Sí. Tiene también cara de mordemois, este hombre. Espero. Sí. Pero dejadnos aquí en el alma. Tienen secretos que en aquel momento debían ser inconfesables y ahora... Pues lo sería perfectamente. No tiene por qué avergonzarse, pero... Oye. Vale, lo siento mucho. El de las habichuelas no... ¿No te gusta el de las habichuelas? No. Más que nada por lo pasota que es. Pero come bien. No. Sí. 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 Esperemos que nunca le rieguen las plantas dentro. Si no... Pasa. Pasa. El niño de los bomberos es un FBI. Empieza a escucharlo. Ya está. Ya está. Solucionado. Es FBI. Empieza a escuchar la puerta. Ahí viene... ¡Dampe! 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 ¡Dampe estoy entrado! ¡Mis otro millón empacado! ¡Hombre! 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 Sabe meter bien las cosas. ¡Hombre! ¡Hombre! En un hoyo de un metro setenta por... ¡Hombre! 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 Sí, pero bueno... Sabe llenar bien los augumes. Eso sí. Así que es tremendo un protagonista. Un sepultador, pero sí. El fantasma es peor. Sí. Y hablando de fantasma... El fantasma es tremendo troll. El pobre hijo Del mayordomo del rey Zora ¿El rey Zora? ¡Ay, Deku! Ya estaba aún con el rey Zora Estaba todavía con Con el mayordomo del rey Zora En fin, pues este pobre chaval Pues... Bueno, a ver, técnicamente es un cadáver No le conocimos en su mejor Momento, aunque bueno, siempre podríamos mirar Al Link Deku Como referencia Así que yo les pondría a la par Porque son prácticamente casi el mismo ser ¿Tú crees? Sí Eso haría que se volvieran adonis Debió ser un adonis Ah, el solar de mirar El círculo perfecto Sí La verdad que sí Pues lo ponemos en adonis Separados al nacer, bueno, más bien al morir Un poquito, sí De acuerdo, tenemos El pianista de la banda Que no recuerdo el nombre, la verdad Pero no recuerdo quién es Yo sí, el nombre de la banda Índigo Ghost Pianista de Índigo Ghost Vale Es un rockero Es un rockero O... Nada Tiene marcha Tiene cara de empotrador Sí La verdad que sí Tremendo empotrador No creo que es Esa cara de mi de... Te voy a coger Y al siguiente, lo siento Para el siguiente no lo tengo Ni un palo El pobre mono Ni con un palo Por mí lo podrían haber asado en la caldera Se nos va el mono Espero que no vengan Espero que no vengan ahora A fulminarnos Pero no Pero si no Adiós monito Ni con un palo te queremos Es un poco cabroncete Bastante cabroncete Vale Este es Ingo No Se... Ingo es otro Los hermanos Gorman Sí Este creo que es el mayor Tres hermanos Gorman Sí Este es el mayor De los hermanos Gorman Y es Organizador de fiestas O sea Es como un manager Podríamos poder De la compañía itinerante Hombre a este hombre Le fastidia bastante Eso de que La luna caiga Se carguen los festivales Pero bueno No podemos olvidar Eso no lo podemos olvidar Así que bueno Pasable Le ganamos en pasable Ahí Inaceptable A ver Eh Viejo Corón Sí Líder de la tribu Boron En Majora's Mask A ver Este hombre Abandona a su hijo Vale que sí Que en por de un acto heroico Pero abandona a su hijo Y deja a su hijo Llorando En el poblado Boron Es muy cabezón Es muy cabezón Es viejo Y no cree a Link Cuando le dice Que es tan mal Tiene todo el sentido del mundo Creo que a Link Vale Pero bueno Yo le podría de Muerta Armadas Pues lo he dejado de Muerta Armadas Sí Muerte Nieves Seguro que sí Muerte Hielo también Pero sí Muerta Armadas A Link Goron Link Goron Link Goron Es Link Link con Bongor Sí Con Bongor Y bueno Es la reencarnación De un gran héroe Goron Así que Sería tremendo Sería todo Es como tremendo Sobre todo porque puedes correr Con la habilidad De la bola Goron Y es lo que Hace que te pongas más rápido En el mayor Y si le preguntan a Goff El boss del pico nevado Dirá que eso de Empotrarlo contra la pared Sabe De empotrar sabe Sí Vale Al final acaba empotrado el boss solo Pero oye No recuerdo quién era el malote El malote A ver En Ocarina of Time Es el hijo mayor Del Que no tiene cresta Del carpintero Y en el de la cresta Está allí en un puestecito de pollitos Que si llevas la máscara de la compañía Ahora no recuerdo del nombre Pero sé que es Esta de Con cara de pájaro Que le he encogelado Que alguien empieza A desfilar con los pollitos Pues este te da la máscara de De conejo Y está allí Es un amante de los pollitos Espera Quiere ver crecer a los pollitos Te da la máscara de conejo Te da la mejor máscara de todas Sí Para arriba ya te vas Tendremos renadones Por gran servicio Sí El gigante es un tremendo empotador Aquí no hay dudas Es gigante Que se lo digan a la luna Los gigantes destrozan la luna Así que La pala Pero Imagínate Le hacen un Sí Le hacen un gambang Sí Sí La escena de la luna Podría pasar casi por un vídeo de Brazzers Bueno Vale El señor del molino El señor del molino O también creo que forma parte de la compañía itinerante también En mayor armas Solo por la canción Porque por su actitud yo le echaría bastante más para abajo Pero bueno Sí No me acordaba de la actitud Vale Te vamos al bajista de Indigo Ghost A ver Sigue siendo un rockero Sí Pero tiene menos caché que el otro Dejamos Un poco más emo Tiene más cara de Black Watch Quería más Adonis 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 Podemos dejar en Adonis Se activo Es atractivo Vale Se atractivo Nuestro búho favorito Favorito Describe favorito Yo a este tío no lo toco ni con un palo Si no te la atorra Y encima te lía Para volverte a la atorrar otra vez Ya porque no tenemos la categoría troll Porque es que Es que Casa con esa categoría Nada Ni con un palo Oye Troll Más bien Has entendido bien No Mierda Me pulsaba así otra vez Y encima te giran las opciones Y ve hombre Vale El bailarín El bailarín tremendo empotrador O sea Tiene Tiene un aire Por su aura Tiene un aura entre Camarón Y demás Que escucha Como Camarón Este se la lleva a todos de calle Y a todos si quiere Venga Link niño O también conocido como El link más poderoso De todos los links Uff Realmente este link es FBI Si Por eso Por eso digo Uff Pero todos sabemos Que aunque sea FBI Es el mejor puto link Ya Pero es FBI ¿Lo queramos o no? Es FBI Nada Tengo que hacer algo aquí Solo para Solo para él Si bien es FBI Es un tremendo empotrador Es el puto amo El puto amo De todos los links Que luego están sus otras contrapartes Lo más seguro por ahí perdidas Pero Es un Había que remarcar Que está por encima de lo demás Vale La máscara de Mayora Es una tremenda empotrada Hija del puto No ¿No? La verdad es que no ¿No que no? No ¿Tú has visto la cara liada La liada sobre la máscara? Ah No Necesita de Skull Kid La máscara por sí sola No hace una mierda Bueno a ver Necesita que alguien se la ponga Pero Después Necesita que alguien se la ponga Muerda no a dos No pongas eso No pongas eso No pongas De acuerdo Este tío FBI Pero solo porque tendrían que detenerlo por cabrón FBI Pero porque vamos a ser nosotros quien vamos a llamar al FBI Toda la puta carta del cabrón Vale A este pobrecillo Este pobrecillo Este pobrecillo es invisible Y necesita 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 Que Link Lo vea con la Máscara de De la verdad Oh Madre dios Creo que no la máscara de la verdad Si no voy mal Ah no Con la lupa de la verdad Que digo yo Con la máscara El soldado El soldado Que es invisible Que le tienes que llevar una poción Y eso Eh bueno Estoy perdiendo por el empleo Es un adonis Aunque esté ahí Tullido el pobre hombre Es un adonis La verdad Está tullido Así que es muy malo Ah sí El siguiente es el padre de Tingle Por favor Un tremendo empotrador Aunque le salga mal Luego lo que le salió Tremendo empotrador La verdad El niño le sale mal Pero Pero Es tremendo osito Ah sí sí La verdad que sí Y además Que el hombre es un Es que es un Sí es un osito De peluche Pobre hombre De bueno que es A ver Lo que tiene que aguantar Pobre hombre Vale Tael Tael es una Es un hada Creo que es la La única masculina Sí Es el único hada Así que tiene como Una Connotación masculina El único hado Ado Ado Adon 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 Eh no Pasable Sí Es el único Sí Es el único Como has visto Y Es de color morado Y me gusta el color Te lo compro Vale Toca Creo que este es el Otro tendero Pero no recuerdo Este no es el dueño De la galería de tiro No puede ser Tiro Creo que sí De una galería de tiro No he sido Karina Fultein De una galería de tiro No hace mucho más Pasable Si casi consigues tu objetivo Te da la partida gratis Así que sí Pasable Pasablecillos Link Zora Link Mikau Adonis Directamente No hay mucho como Mira de esos Dominales Esos dominales Ascultados Perfectos Un Zora La tribu Zora Masculina También van a Sí Es que son Son guapetes Pero detrás Yo lo siento El siguiente Ni con el palo ¿Tú le has visto La pose De empotrador Que lleva? De empotrador Uy sí Este Este no empotra Ni el hierro Que usa para forjar Es un muerto de almohada Tiene que Sí El aspecto Sí Pero Ya te vas Más que Más que Más que de Muerde almohadas Es de soya almohadas Pero Vaya que va Punk Así Puesto así Parece que estás Reacostado Encima del Guardian En plan ¿Qué te cuentas Chato? Bueno A ver El mayordomo Mayordomo Padre del pobre chaval Disecado Pobrecito Es un Adonis Con su bigotillo Tal Bien arreglado Adonis Un poco más arriba Que el hijo Sí Tiene más planta Que el hijo Vale Más planta Que el hijo Tinch Sí He tenido más tiempo Para crecer Sí Vale Link Pero no link Sino Link Pero que no es link Es el link Es el link Que se queda en la No es link calle No es link Pero es link Porque se llama igual Es el link Que se queda en la calle Justo un día Antes de que se ponga a llover Porque tú le has quitado La reserva en el hostal Porque has dicho Que te llamas link Porque es que te llamas link Así que solo por eso Al pobre hombre Por lo menos pasable Por su desgracia Pobre desgracia Pobre desgracia ¿Quién puñeta se llama link? A este desgraciado Ni con un palo Ni con un palo Me sabe muy mal Porque tiene una retirada Al de Bricomanía Pero ni con un palo Ni con un palo Directamente ya no quieren excusarlo Directamente Le insulta Y lo tira No es talón Es el del bar ¿No? El del bar Es el del bar El del bar Oye El del bar Tiene que haber Vivido mucho O sea que Diría que es un Adonis Sí Mira ese porte O sea el de Gan Lo pondría por debajo Del Deku Pero el Deku Pero también tiene un rod Sí Pero el de Deku Es más refinado Que conste Que este entiende de leche Eh sí Bueno puede ser Es el de los carpinteros Es el de los carpinteros O de los obreros Es Mayer Almas No se mueve mucho de oficio No No Se ve que está destinado A hacer lo mismo En varios universos Vale De gritar como un cabrón Sí Pasablecillo Sí Pasablecillo El espantapájaro El espantapájaros A él que su nombre No dice nada bueno Pero o sea No se me espanta el pájaro A ver Yo lo pondría En muerde almohadas Tampoco es que En muerde almohadillas Es pariente de las almohadas De aquella época Pero Es casi una almohada Sí Vale Un obrero Uno En concreto Uno A ver Si nos paramos a pensar Que son los de Locarina Lo siento Pero Es que ni pasables O sea Es que la Gerudo directamente Los encarcelan Porque es que no quieren saber Nada de ellos O sea No Y le pondría Toda la cuadrilla así Porque A todos los mandan A la A la verja No Bueno hay otro por aquí Si quieres lo adelanto Sí Adelántalos Toda la cuadrilla Se puede para Vale Este es el manager De los Indigo Ghost A ver Tiene porte Tiene bigote Prilla Adelante Sí Lleva una banda de rock Sí Adonis Sí Pero Por debajo de Sí Sí Por debajo Vale Ni doni con un palo aparte De FBI 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 Lo sabemos Bien No os preocupéis FBI Aquí tenemos un estancia Sé quién es Pero que hasta lo pondría En quién Porque que no sabemos Quién es realmente Un estancia Vale Pero quién era En su vida En su vida pasada Quién era Alguien Quién Yo pondría en quién Directamente Sí Que le conocemos Sabemos quién es Y dónde proviene Pero Quién Quién es Bueno este Ya directamente Vamos a hacer así Sí No 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 Está por encima Muy por encima Este link es La polla Es verdad Porque es link niño Que era tremendo empotrador Pero de adulto Ya Supera todos los esquemas Es verdad Es verdad Tranquilos que lo solucionamos Ahora mismo Solucionamos ahora mismo esto Sí ¿Así? Sí Así sí Ahora está donde le toca Este link es La polla Con todas las letras Dicho que era Se tenía que decir Y se dijo Y no hay mucho más que decir Es que es la polla Vale El de los poe El de los poe Pasable 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 Porque en uno es el de los poe En el otro te cuenta un poco Lo de los garo Y todo eso Pasable Vale El anciano de Ocarina of Time Este que solo se pasea Por un mercado Y no hace nada más Yo hasta pensaba Que era una señora La primera vez Solo por eso diremos ¿Quién eres de verdad? Sí ¿Quién eres realmente? ¿Qué haces ahí? ¿De dónde sales? Talon Ahora sí El Super Mario original De los Zeldas El Super Mario original El padre de Mario Talon Solo por lo que ha sacado Sí Mereces el tremendo empotrador Sí 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 Porque como la madre fuera Ni la mitad que la hija Sí Sí Yo lo firmo A ver Ostras 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 Pues a ver Este prácticamente podría ser el padre De todos los de su raza O sea que Yo ahí te lo dejo Tremendo empotrador Yo ahí te lo dejo Y mira que bigote Es que ese bigote Está por encima de cualquier Adonis Está así Ese bigote Es tremendo bigote Vale ahora tenemos al heraldo de la muerte El heraldo El heraldo Un Adonis Vamos a dejarlo en Adonis Adonis Yo creo que es tremendo empotrador Te revienta la vida Sí Pero no sé Y a Link le revienta toda la cronología Sí De no solo le jode una vida Le jode todas Le joden más de una vida Lo he puesto por ahí arriba No solo le jode una vida Sino le joden varias Vale Creo que este era Aghanim Aghanim Sí De A Link to the Past Vale Es un poco pringy Sí Tampoco es que sea Es usado y listo Como el resto Sí Es caldo como una muñeca Yo le pondría a la altura de Yuga No estaba Yuga Ni con un palo Sí Ni con un palo Destino y Sahara San Mar Marcon Algo así De la intro de Past Sí Este es guay Este es su vida De Dios Es un Adonis Su vida Pero lo hemos de tratar Como es ahora Como dijiste Pues pasable Si no el pobre viajete No pasa Uy Este es De Phantom of Glass Creo que esta tribu Solo existe En Phantom of Glass Y en Spirit Tracks No les recuerdo muy bien Así que ¿Quién? ¿Quién? Pero parece Pingu Así que Pues algo No sé que te puede recordar A Pingu Pero bueno Me hace gracia La forma de esquema ¿Sabes que me recuerda a Pingu? La manita Que parece una Un aleta A ver El Rey Zora De Breath of the Wild Yo creo que es Tremendo empotrador No hay ninguna duda Es un tremendo empotrador Sí Porque tanto el hijo Como la hija Vale Link de Breath of the Wild Link de Breath of the Wild Los de Kingdom Si no lo pone Es que también Le colocaría en el nivel De Es la polla Tiena Mifa Es la polla Consenso Vale Este es el malo Del Age of Calamity Sí No me acuerdo Su nombre Es que así Es lo que pasa Pasa sin pena Ni gloria ¿Te acuerdas de él? No No ¿Le alía mucho? Sí Sí ¿Te quedas con él? No Pero ni con un palo Oiga Sí Que no es que sea feo El chaval No No dejan constancia No Recordad que esto Aunque algunos De los personajes Sí que Lo parezca Que los Clasificamos Por su aspecto También Importa un poco El peso que tengan Como drama Y como Y como personas Así que No Por aspecto Podría pasar por Adonis Pero no El maestro Kok El maestro Kok Es que por el nombre Es que podría ir muy arriba Pero Nada Maestro El maestro Kok Lo siento mucho Es probablemente El primero de los muertos En modas Que siempre está yendo Volando por todo lado Sí Siempre lo mandas a volar Siempre recibe Sí Es como el Team Rocket Siempre despega de nuevo Uno No es uno Es el 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 Sabio El Es uno de los Sacerdotes Shake Up El más tocho Porque este Formaba parte del DLC De Breath of the Wild Y este Combate contra ti y todo Opa Hablo mejor Yo tampoco Pero lo sé Porque salía en Age of Calamity Busqué un poco de información Sobre él Cuando lo vi en Age of Calamity Y me salió Este Este es Tochete Tremendo empotreito No da para mucho nombre Porque es una momia Pero Pero te pega a hostia Volga Tremendo empotreito Volga Tremendo empotreito Javier Warrios La versión de Volga El invocante Ni con un palo Ni con un palo Pero esa vida Es molada Es patético Bueno Un poquito Pues ni con un palo Este no lo acuerdo Este payasete Lleva Un minijuego De una Como de una diana En Skyward Sword Hombre Solo por su desgracia Pasable Sí Pasable Este tampoco Este es un herrero También del Skyward Sword Este te modifica Las armas Y tal Yo le pondría Adonis Aunque no se le vea Por la máscara Adonis bajo Quizás Pero Bueno Te hago caso Porque no me acuerdo De él Ostras El siguiente Sí Los nombres No nos acordamos ninguno Pero Que se parece Una burrada A un famoso actor español Al de aquí No hay quien viva O la que se vecina Al bueno de Eduardo Gómez Que en paz descanse Ya hace que sea Tiene una retirada Bastante Bastante alta Así que Adonis 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 Este es uno de los tres dragones Que nos dejamos Por Skyward Sword Una reina Dragona Skyward Sword Sin tasar Es verdad La de agua Este es el de trueno Sí, sí, es verdad La del agua Sí, sí, sí La he visto mientras buscaba Material para este vídeo Es un gran fallo Gran fallo Así que ¿Dónde iría esa Buena moza? Pues iría a la par Que su Contraparte Eléctrica Sí Tremenda waifu Tremendo empoderador Yeah Así ya os quitamos esa nota De acuerdo Y recordad Que tenemos el vídeo de waifus Si queréis verlo Ya está hecho Está ahí en nuestro canal Listo para ver De acuerdo El robotete El robotete A ver El robotete Te cuento un poco El robotete este Está hasta las trancas de Faye Faye no le hace ni puto caso Eso A ver Le quita muchos puntos El que él haga mil y una Es un sí El pobre es un poco Pagafantas Es un pagafantas Muerde latas Muerde latas En este caso Pero sí El siguiente es un Adonis ¿Sí? Sí ¿Tú has visto esos ojos? Ese bigotillo O sea No No Es que no puede ser menos Que Adonis No puede tener No tiene bigote Tan divino Pero por aquí La colección de bigote Esos ojillos Cuidado con los ojillos Esos ojillos ahí de cristal Cuidado con los Que come con esos ojapios Este sí No recuerdo quién Si era un oro Pirata No sé si Un habitante de Isla Taura No sé si es de Wind Waker Ahora tengo dudas Si es de Wind Waker O si es de Skyward Así que ¿En quién? Y por favor Si nos lo podéis resolver En comentarios Sí, por mí Este sí que es de Wind Waker Este de Wind Waker Sí El señor de Catalejo La pregunta es ¿Por qué coño tiene el El ojo rojo? El ojo rojo Se pasa todo el día Mirando con el Catalejo El hombre necesita ya Unas gotas Para los locos Le pasó la de Harry Susque Potter Se hizo una tremenda Una cambiada Se llenó el coche En fin Se llenó el ojo de Chele Bueno Yo le pondría como pasable Pasable A ver Revali Revali No me cae tan bien Como te va No Pero Muerte de almohadas ¿Tú crees? Sí ¿No quieres llevar más abajo? Más arriba Es que me cae muy mal Te lo come la chulería Sí Pero hay que admitir Que también era líder De la tribu Bueno Pues Adonis Adonis pero abajo Abajo Te va es tremendo Un potrador Es que te me ha salido chulo Cabrón Es demasiado chulo No nos cae bien Bueno el siguiente Es el pobre Nico No No es Nico Es el otro Este no es el Que te hace El pull de ese Del gancho La primera Sí 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 Pasar Vamos a dejarle ahí Bueno este es un vendedor Deku Cualquiera Es que los Deku Tienen la facilidad De ese bigotillo Es que Que tienen el bigotillo Tienen la Pero este bigotillo No tiene tanto Tanta fuerza No tiene tanto poder No Este necesita dinero Este necesita Este muerde Este muerde más Vale Darmani 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 Tremendo Empotrator Sí Al lado de Darmani 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 Vale A Rey Deku Es un hijo de puta Cantar la regla Sí Así que Nico no un palo Que tiene la boca Tu bigote Tu bigote no te salva Aunque tengas la boca perfecta Tu bigote Ni tu bigote Ni tu boca Es un desgraciado Ajá Desgraciado Vale Ahora tenemos Igor Este tiene porte De tremendo empotrador Sí Y si no Y si no fuera Porque tiene que estar A las órdenes Muere de almohadas ¿Este? ¿De aquí? ¿Cuál? Este que hay al lado del soldado El cantinflas Este No sé si es que Estar a las órdenes De este Se comería el mundo Así que tremendo empotrador Desde aquí reivindico El pobre Igor Ahora sabemos Quien empotra a quien Ahora sabemos Porque no puede levantarse Vale El vendedor De máscaras Felices Aquí no tan felices Llevo una máscara De Miyamoto La mochila Así que cuidado Vale Y tiene cara de Miyamoto La pregunta es ¿De dónde saca Todas las máscaras Del desgraciado La choriza Porque la máscara mayor La choriza Así que solo por eso Ni con un palo Oiga Yo por lo menos Encima te mando a buscar Una máscara asesina ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira el chorizo Es un desgraciado Con todas las detalles Así que ni con un palo Y rimando con ley Aquí viene Kaffei Kaffei Un adonis Es un adonis No es FBI Ahora mismo Sí, es que Pero este no es la versión adulta Pues mira, al final No, creo que no existe La versión adulta No se llega a ver nunca Es verdad Nunca se llega a ver Así que lo ponemos Conto a Link Ninja Como FBI Pero tremendo empotrador Ajá Aunque solo tiene ojos para una Y eso es lo que hace Que sea tremendo empotrador Exacto La lealtad La lealtad Es algo importante Es un valor Que hoy día No está muy Al alza Así que La verdad es que no No sé que ha pasado A ver El castor A ver El castor Cuidado Porque los hapios Estos que me lleva También Y eso Te pasa Que te puede Y eso Muerde almohadas Tiene buenos piños Para morder almohadas Es cierto A ver Vale Mikau Tremendo empotrador Es Mikau Es el guitarrista Ya sabemos Que pasa con los guitarristas No solo porque sea guitarrista Es que es el padre De los hijos de Lulú Así que ya empotrado Tingle Tingle No, gracias Eh, no Aunque el de Los juegos de Tingle Ya es más Más guay Vale Da igual Que sea su versión calva No No señor No Usted No Vale El padre de café Y alcalde de Ciudad Reloj Pobre hombre Que lo tiene a Tormento Es un sufridor Es un sufridor nato Y me recuerda A uno de los padres De Rugrats Me acabo de fijar Que tiene una luna En el asiento Sí Es como una escala de piedra Algo parecido Está chula Hacemos en pasarle Por el tormento Que sufre Sí El espadachín maestro El espadachín maestro Que en Ocarina Stein En Ocarina Stein Creo que Está encima de una alfombra Mágica En el desierto Gerudo Está de ahí De tranquilo Esta es Es un adonis Adonis de cuidado Sí En cubierta Pero sí Vale El hombre transformado En el A ver Te diría que ni con un palo Pero es que pobrecillo Te da dinero Sí Pasable Por buen hombre Pasable Ganondorfio Es la polla No hay más No hay más Por encima del Interpretado Estos dos siempre Se dan la polla Para no se note Que nuestro juego favorito Es Ocarina of Time En plan A ver Ocarina of Time No me voy a llorar más Son 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 Vale Este sí es Ingo Este sí es Ingo Es un hijo de Un rastrero Un rastrero Alguien Un par Vale El rey Zora El rey Zora Su acción más notable En todo el juego Es moverse hacia la derecha O hacia la izquierda No hacia su derecha Sí Es la acción más notable Que hace en todo el juego El poco de prega Es un padre sufridón Así que pasable Ojo con el siguiente Ya voy Ojo con el siguiente Que este se lo traga todo Este se lo traga todo Link incluido Así que Aunque esos Hopios de Aronis Le hacemos aquí Se lo traga todo Tremendo Succionador Tendríamos que decirlo Pero sí Sí pero ya no puedo hacer Más categorías Que esto se va a quedar Muy grande De acuerdo Shake 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 Un Adonis Sí porque no vamos a poder Muerda Armada ¿Verdad? No Y tremendo empotrador Tampoco Sí no empotra mucho Aunque quiera Va No incurriremos spoilers Por mucho que el juego Tenga ya Ainz y Ainz De acuerdo Skull Kid Skull Kid Pero un Skull Kid No es el Skull Kid No es un Skull Kid Es un Skull Kid Pues pasada Pasada es FBI Es un niño Es verdad La puta cárcel Al final me han descubierto Toma la esposa Me han descubierto Vale Ha caído en la trampa El líder Del Poblado Orni El líder del Poblado Orni Sí Adonis Adonis Sí Tiene un buen porte Este no recuerdo Vale Creo que tú sí Sí Este es un hombre Al que han maldito Al que han maldecido Con este aspecto De demonio Y que la única ayuda Y amistad que tiene Es la de una niña O este que Sí Yo lo pondría en FBI Pero para llevarla a la cárcel Sí Sí Eso ha sonado muy feo Sí Ha sonado muy feo Vale Caepora Antes de volverse Un Torraorejas de Cuidado No, gracias Pasable Sí No es tan fucker Como otras versiones Tauro De Trisotequín Tiene porte de empotrador Sí Empotra ruina Pero de empotrado Ya empotrado Sí, sí Tiene tremendo porte Tremendo saps Ganondolfio Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow También por aquí Wow, sí Es ganondolfio Hermoso Endolfio No hay más Ya dije todo lo que tenía que decir sobre él en el último vídeo Ahí estamos Lo siento, pero Terry, volvemos a repetir Es lo máximo Pero no es la polla De acuerdo Y este hombre Es de muy guapo ¿Isla? ¿Pondría en quién? ¿Isla Taura? Yo lo pondría en quién No le recuerdo No recuerdo qué hacía Fado Yo lo pondría como abonis No, espera Es un kokiri Otra vez a la puta carcel Me ha muerto a piñar Vale Con estos no me pillan FMI Técnicamente no sabemos la edad FMI FMI No me la pongo más FMI Es Sling por cuatro FMI Tremendo empotrado FMI Este es de Twilight Princess Este hombre Ni con un par La verdad Es un cagao Fuera de aquí ¿Quién es? No lo sé Me lleva más la cara desde el al lado ¿Quién? El otro Lleva una atracción La atracción del cañón de Este tiene La cara que ponemos Cuando no os suscribís A nuestro canal Ni nos dais me gusta Así que por favor Para evitarnos Este tipo de caretos Suscribíos Y dadle a like Dale a like Si nos ponéis un comentario Y nos hacéis felices Sí Cambiad esta cara A una más feliz Sí Por la de abajo Por ejemplo Yeah Así vamos de pronto Vale El payaso triste El payaso triste O impasable Pobre hombre Pobre impasable Ya sabes Tenéis que volverlo feliz Sí Link Twilight Princess Tremendo empotrado Tremendo empotrado Con cuerpo Por la guerra ya está bien De acuerdo Príncipe Zora FBI por desgracia Por desgracia Ska Al FBI A ver Este Pues Tremendo empotrador La verdad Tremendo empotrador Vamos a decir Vamos a decir Quién era Porque Ha sido como Sabemos quién es Por eso Tremendo empotrador Pero Yo es que cuando No me acuerdo De quién es Tengo caso Este Este es el maestro De El maestro de El Twilight Princess Pero El medio maestro Sí El del inicio El primer maestro Luego tiene un mejor maestro Sí Pero el primero que tiene Es Este Nos toca este otro Este otro Es el que estudia Las ruinas Algo del Twilight Princess De De los UK Puede ser Vamos a ponerle como Adonis Ah Tiene porte de Adonis El de la tienda de bombas Un desgraciado Que se vuelve bueno Ah Sí Pero Porque le dan un escambiento Así que ni con un palo Oiga Le dan un buen escambiento Por favor Da igual Se lo merece Eso sí No recuerdo su nombre No recuerdo su nombre Pero recuerdo quién es ¿Dónde iría acá? En FBI Ahora Va aprendiendo Va dejando atrás Ese pasado De acuerdo El dragoncito El dragoncito En su momento Viene a ser tremendo empotrador Pero es que El pobre Que se ha vuelto Un pachorro Es que Ha aumentado barriga Ha vuelto pachorretas Veremos en Pasable Porque mira El que ya no tiene ganas De Esforzarse Link del Wind Waker FBI Pero tremendo empotrador ¿Por qué? Porque es Link Es de Rotberg Rotberg, sí Pero versión joven Versión joven Así que debe ser la de Hecho Calamity Hecho Calamity Pues A ver Que encima es jugable Así que yo creo que suele hacer un adorno Sí Porque la mujer que tiene luego en Breath of the Wild Tiene mujer La que está en el laboratorio con él Había alguien en el laboratorio con él aparte de él Sí, es más, si tiene un hijo y todo ¿Qué teoría tú lo encuentras en la... en la Yanul? No, me he olvidado por lo mejor Bueno, da igual Tarunia Tremendo Tremendo empotrador De los principales tremendos empotradores Goron Sí El Goron más empotrador Vale Ganondorf de Hyrule Warriors Es la polla Es la polla Ganondorf es la polla Link de Hyrule Warriors Es la polla Puede ser que Link de L'Ocarina sea tu favorito Para mí es este El Link de L'Ocarina está por encima La bufanda, tío Es la bufanda, tío Y sobre todo porque le puedes poner el traje de L'Ocarina Ajá Y eso hace que sea aún más épico Vale Este un desgraciado Rastrero desgraciado Mira, porque no ha cometido ningún delito Porque si no lo mandaba al FBI Sí, eh Pero ni de coña Y el último El último Por hipócrita Es que es un... Es un... No quiero decir más tarde Aunque diré más Porque hablo así Vale Este no es el padre de uno de los niños de Isla Intia Creo que sí Este hombre, pues... Un Adonis de la vida Mira esa sonrisa que es... Que tiene de... Me han dado un like y se han suscrito al canal Exacto Y encima me han dejado un comentario Estos podríamos ser tú o yo Piénsalo Así podrías hacernos esta Vale Este es un buen padre Es un buen padre Porque al principio Aunque sea un repipi estirado Que te mira por encima del hombro Después sabe asumir su... Su papel Su papel Y recibir el golpe que le ha dado a la vida Así que por mí Pasable Por mí Pasable Nah Adonis Porque aún en lo malo están los buenos Sí Uno de los pilates Pasable Pasable Este... No me acuerdo No sé... ¿Quién? ¿Quién? No hay más Cuando tengamos que pensar en... ¿Quién? Es quién Nightmare Que no recuerdo cómo se llama Si es el mismo nombre en castellano Sí Sí, ¿no? Nightmare Es un muerde armado Es También muerde armado El gran árbol Deku El gran árbol Deku El mismo lo dice Es el gran Árbol Deku Tremendo Deku Este viejo No recuerdo Este es de... Este... Es el explorador del desierto gerudo Es el experto en el desierto gerudo de... Toda la de princes Yo le pondría como Adonis Como Adonis Sí Como Adonis No lo voy a ordenar ya No, la verdad es que no Este señor afro Este señor afro está en el bosque Del principio Tiene un hilo de pasajeros en la cabeza Sí, sí Entonces no es que sea afro Sino que tiene un nido en la cabeza No, también es afro Sí, afro con nido Es pasable Pasable Este... Este sí Este es tremendo empotrator Solo porque se ha quedado en los huesos Sí, se ha disecado Porque es... Spoilers Es spoiler solo por si acaso Vale Este es el alcalde del poblado del principio de... Del Twilight Es tremendo empotrador O sea... Es un alcalde De por sí ya tiene... Un estatus Social más elevado Bueno... No, pero fue... Fue el único capaz de derrotar a los Goron en... En el sumo Ojo Ojo que eso... Ya no me acordaba Y eso le da más puntos ¿Eh? Ha derrotado De acuerdo Geto Geto también es leal Así que... Es un... Es un crack El Goron mercantil que solo te da flores ¿Para qué sirvían las flores? No lo sé ¿Por qué era el único Goron que existía? Eso tampoco lo sé Es un Survivor de la vida Sí Así que... Pasable ¿Pero por qué eran las flores? ¿Qué es el que hacían las flores? Tenían... De estos eran decorativos Decorativos No, te daban algo al final ¿Sí? Sí No me acuerdo O sea... Para mí siempre me han parecido decorativos ¿Qué te daban un hechizo? Tipo... El amor de Nayiru No A lo último de completar la... La quest Sí, no recuerdo mal Bueno El de las... El Club Minitendo El del Club Minitendo Muerde Almohadas Sí Buen hombre, mejor vendedor Muy bien Vendedor Si no vende nada Vendedor está trabajada gratis Hace figuritas Hace buenas figuritas Le gusta tocar Las figuritas Vale Eh... Solo puedo decir esto cuando veo a este hombre Adorn Adorn es de una generación ya pasada De una época ya pasada En los 60, 50 hubiera sido Adonis Pero sería Adonis Vale Creo que es el marido de los... De los cerditos Por lo que tiene que aguantar Y... O sea, a una buena mujer Adonis Adonis Al lado del señor que está muy feliz Porque le han dado un like Y se han suscrito al canal A este no le han dado un like Porque no está tan feliz Pero... Este está serio Y ya sabéis Podéis transformar la seriedad en felicidad Con simplemente pulsar un botón Bueno, a ver Rey de Hyrule Este es tremendo un botón Se lleva todo el camino Sí, sí Y sin quejarse Bueno, pero... Al menos Es el siguiente Es el mejor de todos Sí Los personajes Es un Adonis Es un Adonis Es que... Fíjate Ese es muy bueno Es un pez Pero es el mejor pez Sí Mal Ganando de Bing Walker No sé si lo pondría en la polla Pero quizá tremendo empotrado Y tiene cierto aire de FBI Pero sí Dejámoslo en tremendo empotrado ¿Pues secuestra a niños? Secuestra a niños Secuestra a niñas Las tiene encerradas en una isla Luego a Zelda Cuando en la escena final Que la tiene en la cama Que está sentada al lado de ella No sé No sé Pero es un villano De acuerdo Es un villano Tiene sentido claro Macore 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 Pasable Pero técnicamente sería FBI o no Es un árbol Técnicamente es un árbol Aunque es un niño árbol No sabemos la edad que tiene En el momento dicen que es un niño Realmente La forma que actúa Tingle de Bing Walker Ni con un palo Noto cierto resquemor contra Tingle Ni con un palo Solo viene eso A ver Nah, este va pasable ¿Y sabes por qué? Por aquel objeto olvidado llamado Tinglevisor El Tinglevisor Era muy útil Que después ya no se vuelve a usar nunca más Porque ya no se puede Directamente está quitado Pero hubo un objeto llamado Tinglevisor Aquella época donde muchos de vosotros todavía no habéis nacido Pero sí Creo que lo usan en los espíritus de Bing Walker ¿Cuál es el? El señor este Es uno de los dos hermanos Ah, el hermano de Orca, ¿no? Sí El hermano de Orca Pues no es Orca Así que No sabemos ni con un palo Este es el hermano Malo de los dos Vale La granilla Este es uno de los dos dioses del viento Ajá De la isla del dragón Que creo que No he pensado meter el otro No Así que los clasificaremos como si fueran los dos Pues pasable Los dos son pasables Aunque bueno, quizás el del trueno sería tremendo un portador De acuerdo El vendedor de Isla Tauras El vendedor de Isla Tauras Este que es un poco mafias Un poco mafias este Este te viene con la penita De vengo de una isla muy remonta Y luego Mafias Mafias Muerde almohadas O sea, lleva el traje De hecho De los que salen luego en Phantom Orglas Pero no es de esa tribu No Es un mafias Está fingiendo ser de esa tribu Así que FBI Desgraciado Me acabo de dar cuenta de ese detalle Me has dado la gota que colmaba el vaso para mandarlo a FBI No quería mandarlo por injusticia Pero me acabo de dar cuenta ahora mismo de ese detalle No había caído el que es la tribu que después sale Pero no lleva el... No es igual No Daruk 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 Tremendo un portador Sí Punk Por ahí mismo De acuerdo Tremendo hijo de tú Me grumpan Para que me des tu mierda No te quiero cerca Literal Rambos Rambos Kairul Es un poco desgraciado Sí Se porta mal con Zelda Sí Por lo muy fuerte que sea Se porta mal con Zelda Pero luego la quiere Así que pasa Se porta por ella Pasa Se preocupa a su manera A manera de los reyes Sí Sí De acuerdo Link Link caballero Del hecho calamito Sí Tremendo un portador Es Link de Breath of the Wild Pero antes de ser el elegido Así que Sigue siendo Sigue estando por aquí Ahí No es elegido Pero no sé No es elegido Seedorn Ya No hay discusión Seedorn No hay discusión Morda almohada No hay discusión Seedorn Por aquí Exacto Esa sonrisa Esa sonrisa De acuerdo Este Soga Sí Sí creo que sí Soga es Soga es muy fuerte Soga es muy Soga lo hemos dejado En Morda almohadas Morda almohadas No pues Soga Soga puede ser Un tremendo empotrador Yo aunque no me cae mal El chaval El pobrecillo Yo creo que es muy Morda almohada Me cae mejor En Tiers of the Kingdom Pero sí Porque por lo menos Es útil En Tiers of the Kingdom Bueno a ver No es que sea No sea útil En el Guau guau Raúl ¿En Tiers of the Kingdom De la vida? También Este Sí que pasa Que sí La fiera de Ida Es superior a cualquiera La fiera Es que es la fiera De Ida No hay nadie más empotrador Que la fiera de Ida Nunca Habrá una versión de Link Más poderosa Que la fiera de Ida Nunca Tendrá tanto porte Tanto tremendo sable Como la fiera de Ida Encima es de doble hoja Tremenda Fiera de Ida Bueno Lleva oculta Skull Kid Pero es mal Máscara de Mayora Probablemente el villano Más molón de toda la saga O uno de ellos Sí Porque ese era distinto Y se hizo bien La verdad Ganondorf Skull Kid O Skull Kid Ganondorf Está puto loco Es puto Es mal encarnizado La máscara de Mayora Sigue siendo un niño Así que es FBI Pero tremendo empotrador Sí Link del Skyward Sword Agonis Yes De los mejores hitos Links Menos cuando la uses El Bateria El Bateria También Agonis Es un Bateria Link De los Oracle De los Oracle Que no sé si es el mismo Que era el Inpro de Paz Que ha crecido un poquitín Así que creo que ya se libra de FBI Pondremos Como a dos almas Como el del El gran árbol Deku Otro árbol Otro gran árbol Deku Hace que este Es un empotrador Por encima Otro empotrador Es un árbol ¿Cómo puede empotrar? Tiene raíces Ah El resto ya El resto ya Te lo montas como quieras Yo me sé muy mal Este no es el mismo Rauru No Lo siento Pero aquí no hay una Sonia detrás Así que Pasable Pasable Este Raúl Es que tampoco hace mucho Por eso Pasable ¿Raúl era el búho o no? Es que En principio se piensa que sí Es que tiene cara La cara del búho Y tampoco hace No hace nada Pero bueno Este era No sé si era El primer Orny que te encuentras Sí El de El que ve como Aparece Cranos Y se lleva A la hermana A ver Da la voz de alarma Es un buen tipo Pasable O adonis Pasable Por una vez mucho más Podría haber ido volando Hasta allí Se puede hacer algo más Vale Muerte de almohada Sin discusión ¿Quién está? Siempre a la sombra De Siempre fue la sombra Del heraldo de la muerte Y su espada Así que Muerte de almohada Pero cuando se transforma Eso es tremendo adonis Nada adonis Vale un poco más de De cache al pobre Que de no Como mueva la lengua Un guitarrista de X Sí Este bueno Mira No tengo ni idea Pero no me acuerdo para nada ¿Quién? 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 Líder de la tribu Goron en Twilight Princess Pasable Este no llega Tremendo empoderador No El Rey Booblin Solo por lo épico Que caiga en la batalla Yo lo pondría en adonis Sí El siguiente tiene miga ¿No le has visto ese culo? Sí Los dos sabemos Qué significa eso Sí El chiste estaba escrito solo Sí Este es tremendo empoderador Aunque no lo parezca Porque si tú es sacerdote Cuidado que Telma va Vamos Va dejando rastros de fuego Detrás de él O sea Ya Bueno Siguiente Skull Kid Skull Kid de Twilight Princess Es un niño Y da mucho más rollo Cabrón Tan Muerda armada Sin discusión Grahim tiene un pase Tan ya no Tan es que depende De Ganon 2 para todo Sí Ese es más muerda armada Otro es muerda armada Link oscuro Link oscuro Oscuro Tremendo La polla tremendo Es la polla De acuerdo De acuerdo De acuerdo Siguiente Creo que era el rey De una saco egipcia De el Phantom of Thrones ¿Quién? No recuerdo mucho Pero bueno Es un rey Así que yo creo que pasa De este señor Sí que no me acuerdo Los malabaristas De la compañía itinere En En Mayor Armask Y los dos troleros En Así que si fuera por mí Ni con un palo Pan Y el otro Es el de las bombas El hijo de la señora mayor Que atracan Deja que su madre vaya A buscar las bombas A las tantas de la noche Así que ni con un palo Es un negaciado FBI Guau Y este que es el carpintero O el obrero Creo que un obrero Otro carpintero Vamos a poner la vieja teoría ¿Dónde estaba? Ah Una pregunta Esto se ha vuelto muy grande No le veo No le veo No le veo Aquí Encontrado impasable Bien No se queden ni bien Porca Ese sí Este es tremendo empotrador Vaya A su edad también Da igual Tremendo empotrador Este desgraciado Nunca me cayó Bueno La verdad es que A partir de la segunda parte del juego Mejora Mejora Adonis Es un Adonis Nah Es un más de amados Un simp En fin Link Adventure of Link El único protagonista Con su nombre en el juego Solo por eso tendría que ir muy alto Pero Adonis No le vemos nunca Pero ahí está Por Dios El señor que te da la espada It's dangerous to go alone Take this Ni con un palo Oye Ya vuelves a estar con los señores mayores No Ha habido que hemos puesto muy altos E0 Ni con un palo Tampoco Eh Un respeto a cero Después de No Sin E0 no haces una mierda en todo el mínimo Tampoco te hubieran metido en el follón Si no hubiera sido por la liada de E0 En un principio Puede ser Pero Al menos lo arreglo Pasa Eh no sé Además que tengo el gol ¿Eh? No por qué Pues ya al otro Claro Yay Por eso añadimos la categoría quién Ajá Para que en los comentarios nos digáis cosas Por favor decidme Tenemos ahora A Ganondorf Ganondorf de Twilight Princess Tremendo empoderador Tremendo empoderador Turelli Turelli es FBI pero tremendo empoderador Buah El siguiente es Canerita en rama El siguiente Como mínimo Adonis ¿Eh? Si De verdad que si Como mínimo Adonis Es un grande Es un grande Que no debería chistir No Si Y la risa Y las risas ¿Dónde Dónde están las risas Que ha provocado este hombre Este hombre ha provocado Felicidad Más partes iguales Vale Es que este árbol de Kuo Si Pero es que este árbol de Kuo Comparado con nosotros O sea Impasable Si Aunque es majo Ajá Piratas de Tetra Otro de los piratas de Tetra Este tiene más plantas Así que Adonis Tiene ahí el tatuaje Y Nico Nico Se nota los que te quedas Nico Nico aguanta Nico Nico está ahí Nico Nico Es Madonis Si Nico está ahí Hasta en el speedtrack Va el señor de la cámara 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 Tiene pinta de Haber sido De repente ha empoderado Sí Yo creo que ahora ya está más pasable Sí En su día En su día Según qué foto Tiene un repertorio Una historia Con la foto Que no veas De cámara Chávez Vaya Últimamente Mantiene Mantiene Porque no sé si Link le hace una foto De la De la Profesora La profesora Que ojo 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 El que tuvo Retuvo Bueno Lo subimos a la misma Sí El que tuvo Retuvo El otro Pasable Solo por lo del otro El otro Que no es Nico Es Nico De los corros rojos El El curro Jiménez Es que La vida A ver La banda de tetra Es así Está Nico Y el resto Está tetra Nico Y el resto Acabamos fuerte Es la polla Lo siento Pero es la polla Ahí está Ahí está Es un cacho de madera Pero es la polla No es un cacho de pan Pero es un cacho de madera Así que Escucha Es la hostia Pues oye Ya hemos terminado Pensaba que tardaríamos más Pero No ha ido tan mal Ha sido arduo Pero eh Debemos decir que La saga Zelda Tiene tremendas Terceras piernas Está plagado De grandes personajes Sean femeninos O masculinos Y la verdad Es que ha sido divertido Hacer estas tier lists Para vosotros Recordad Dadle a like Suscribíos Dejadnos en los comentarios Si queréis que hagamos de otras sagas O si queréis que hagamos más En general Y hacernos poner la sonrisa del vendedor Bien amplia O si no Protesto Deja de protestar tanto Hasta la próxima Hasta la próxima Tíranos una moneda Si queréis más jajas Si queréis más jajas Si no tienes monedas Comparte me gusta